Bueno, quiero agradecerles a todos en nombre del Festival Internacional de Historia, de nuestra sexta versión, que nos acompañan en esta noche. La verdad, estoy absolutamente feliz de ver esto lleno para recibir una mujer maravillosa, una cantante maravillosa, pero sobre todo, darle gracias a todas las personas que hacen posible este evento. Primero que todo, agradecerle a nuestro alcalde que nos acompaña hoy y quiero compartirles un poquitico de a quiénes, si me regalan un poquito de silencio, se los agradezco. ¿Quién es Kathy James? Kathy James es una cantautora de origen irlandés, nacionalizada en Colombia, creció en una pequeña comunidad ecológica alternativa en las montañas del Tolima. Graduada en la Universidad Inca de Colombia, con cinco álbumes grabados por 20 años de carrera artística. Kathy ha llevado su música a Argentina, Perú, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Francia, Italia, España y el Reino Unido, regresando siempre a su tierra adoptiva Colombia. Ganadora del premio a la mejor canción folclórica del año 2023 en los premios Nuestra Tierra con su canción En la Selva junto a Carlos Vives. Hoy es el primer día que Kathy se presenta en Villa de Leyva. Yo, más que agregar de esta hoja de vida maravillosa, Kathy es de nuestra casa, le tenemos inmenso aprecio y creo que Kathy es la mejor expresión de nuestro país y de este festival, que es un festival que le hace honor a la historia, a la cultura y esta noche estoy absolutamente feliz de recibirlos a todos acá. Un anuncio parroquial, esta velada es una velada muy interesante, con lo cual la tienda El Vino está abierta, allá veo la cola, todos pueden comprar vinito allá para quienes quieran acompañar a Kathy. Entonces, un aplauso para recibir a Kathy James. ¡Aplausos! 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 Buenas noches. ¿Cómo están? Yo también muy feliz de estar por primera vez cantando, bueno, a punto de cantar aquí en Villa de Leyva y quiero agradecerles enormemente por esta asistencia, qué lindo ver este lugar lleno de caritas que no conozco y algunas por ahí que sí conozco. Quiero agradecer enormemente a Gustavo López, por supuesto, y a todos los miembros de la Junta Directiva del Festival por esta invitación y a todas las personas de logística que también lo hacen posible y, por supuesto, a cada uno de ustedes por estar aquí en el día de hoy. El señor alcalde, ¿me cuentan qué está presente? ¿Cuál es? Hola, ¿cómo estás? Y, bueno, venimos a cantar, ¿cierto? Yo voy a cantar canciones mías, canciones colombianas, canciones latinoamericanas. Si hay alguna que quieran escuchar, me la pueden pedir y si me la sé, la canto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias Un día tras larga ausencia Volví a mis lares Cabalgando al lomo De mis lejanos recuerdos Y al mirar Otra vez La belleza de sus praderas En mis ojos quedó grabado El paisaje azul De la edad primera Un día tras larga ausencia Volví a mis lares Cabalgando al lomo De mis lejanos recuerdos Y al mirar Otra vez La belleza de sus praderas En mis ojos quedó grabado El paisaje azul De la edad primera ¿Se la saben? Jorgeando en la copa florida De la raya Y en la torre del pueblo Mil campanitas Que cruzaron el cielo En las notas de mi canta Que lindo Es volver al sol Es volver al sol Y poder recordar con los viejos amigos En las notas de mi canta Y en las notas de mi canta En las notas de mi canta Con las notas de mi canta No es la notas de mi canta del compositor, pero se hizo mucho más conocida una versión un poco cambiada de Silva y Villalba y otros. Cosas que pasan con la tradición popular. Se van modificando, pero familiares del mismo Efraín Orozco me confirman que esa es la letra. Un día tras larga ausencia volví a mis lares. No es de regreso a mi tierra volví a mis lares. Ahí les dejo el dato. Bueno, ese fue el primer bambuco que yo canté en mi vida cuando vivía en Bopayán, por allá en mi adolescencia. Y ahora quiero cantarles la primera canción que yo recuerdo haber escuchado del repertorio de música andina colombiana, que es un vals del compositor Jorge Villamil, compositor huilense. Yo crecí en las montañas del Tolima, como les contó Gustavo. Y entonces, un día salí al pueblo de Icononso y había un dueto cantando música tradicional colombiana y yo me fui con al sur, al sur, al sur en mi cabeza. No sé si hay huilenses o no aquí presentes, pero sé que todos los colombianos no sabemos esta canción, entonces por favor canten conmigo. ¿Sí hay huilenses? ¿Sí? Y tolimenses. Ok. Boyacenses sé que hay. Bueno, vámonos con este gran clásico de Jorge Villamil. Azules se miran los cerros en la lejanía, paisajes de ardientes llanuras, con sus arrozales de verde color. En noches, noches de verano, brillan los luceros con gran esplendor. La brisa que viene del río, me dice hasta luego, yo le digo adiós. Vamos. Al sur del cerro del Pacandé, entre chaparrales y alegres samanes, reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur, al sur, al sur, al sur del cerro del Pacandé, está la tierra bonita, la tierra del huila que me vio nacer. A mí me arrullaron zonas de tambores y aspiré en el aire las flores de mayo. Yo aprendí en el ritmo de los sanjuaneros, toda la alegría del pueblo que quiero. Al sur, al sur, al sur, al sur del cerro del Pacandé, está la tierra bonita, es la tierra opita que me vio nacer. Gracias. Bueno, esta es una canción escrita en décimas. ¿Hay algún decimero aquí presente o alguien que conozca por lo menos qué es una décima? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Bueno, la décima es básicamente una estructura, una estructura de rima que tiene diez versos octosílabos, estrictamente. Y esos diez versos van rimados así. El primero con el cuarto y el quinto, el segundo y el tercero entre sí, el sexto con el séptimo y el décimo y el octavo y el noveno entre sí. Así bien sencillito. Al final les hago quiz. Lo interesante es que esta estructura, que es bastante compleja, existe a través de Latinoamérica, nació en España, pero llegó a Latinoamérica y sigue muy vigente en la tradición popular desde México hasta la Patagonia. Y por ejemplo, aquí en Colombia se utiliza muchísimo en la música de los llanos y esa gente improvisa en esta estructura, cosa que me parece ya como de una agilidad mental impresionante. Entonces yo he estado en una exploración con las décimas porque me parecen fascinantes y compuse una canción que se llama Décimas de Camerino, que habla de el momento que yo acabo de vivir, cuando uno está allá atrás, bambalinas, como con esa emoción, con ciertos nervios, con cierta ansiedad y con mucha curiosidad de saber quién vino y cómo querer asomarse entre las cortinas. Entonces, ustedes van a cantar el coro, que no está en décimas, no se preocupen. El coro dice así. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la guitarra bien afinada para compartir mi trino quisiera saber quién vino y si rendija tuviera o una cortinita abriera pa' verlos desde este lado con el pecho alborotado mi verso salir pudiera mi verso que es para ustedes que le dan vuelo a mi canto este canto que no aguanto atrapado entre paredes tampoco solo en las redes yo te quiero aquí presente para sentir cómo se siente tu mirada con la mía para vivir toda la alegría de cantar junto a mi gente que bonito que se siente escucharlos cantar y otra vez que bonito que se siente escucharlos cantar y después de esta tonada voy de vuelta al camerino me tomo una copa de vino y agradezco la velada mi alma sigue elevada y yo me quedo pensando si es que me lo estoy soñando mi guitarra se encapricha de verme con tanta dicha y entonces sigo cantando que bonito que se siente escucharlos cantar ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Aprobada? ¿Estaban allá así? la primera con la... Más tarde les canto otra décima. Quiero cantarles ahora un bambuco antiquísimo boyacense. Se estima que esta canción fue compuesta en 1886 Si alguien tiene información contraria, por favor me cuentan Porque solo encontré así como un párrafo chiquitico por ahí en internet Que dice que esta canción fue compuesta por el compositor Alejandro Flores en 1886 Es un bambuco, yo le he hecho una versión no muy tradicional Fue como una inspiración que me llegó a la una de la mañana Una noche cualquiera Pero la primera vez que yo escuché esta canción, que fue hace muchos años Quedé como encantada con su poesía y su rima tan perfecta Entonces, no sé si la conocen, se llama Asómate a la Ventana Asómate a la Ventana, para que mi alma no pene, para que mi alma no pene Asómate que ya viene la luz de fresca mañana, la luz de fresca mañana Asómate y si te miro Mi ardiente amor te confieso En los rumores de un beso y en el vaivén de un suspiro Sabrás que guardo un tesoro para ti dentro del pecho, para ti dentro del pecho Levántate de tu lecho y sabrás cuánto te adoro Y sabrás cuánto te adoro Las calles están desiertas Las nubes vagan perdidas Están las aves dormidas y las estrellas despiertas Y las estrellas despiertas Asómate a la Ventana, para que mi alma no pene Asómate que ya viene la luz de fresca mañana Asómate y si te miro Mi ardiente amor te confieso En los rumores de un beso y en el vaivén de un suspiro En los rumores de un beso y en el vaivén de un suspiro Asómate a la Ventana Asómate a la Ventana Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm Gracias Bueno, ya que entré en este mood así como místico Les voy a cantar una canción tradicional irlandesa Acapella ¿Listo? Hola, hola, ¿sí? My young love said to me My mother won't mind And my father won't slight you For your lack of kind Then she stepped away from me And this she did say It will not be long left Till our wedding day She stepped away from me And she moved through the fair And fondly I watched her Move here and move there Then she made her way home With one star awake Like the swans in the evening Move over the lake Thank you Aplausos Aplausos Entonces, no tengo muchas costumbres irlandesas Pero lo que sí me conecta es su música Tiene como un misticismo especial, ¿no? Sí, bueno Pero vamos a volver a la música colombiana Un segundito Mentiras En un ratito volvemos a la música colombiana Quiero hacer una canción mexicana Es lo chévere de cantar sola Es lo chévere de cantar sola Porque puedo cambiar el orden A mi gusto Cuando estoy con la banda Sí, tengo que darles el set list Exacto Esta es una canción muy romántica Si alguien aquí está enamorado Este es el momento De hacer sus dedicaciones Porque dentro de mi repertorio No hay canción más romántica que esta Esta es la top En romance Del gran José Alfredo Jiménez Este poema ha hecho canción Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debía el destino Que contigo me pagó? ¿Qué tal esa frase? Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me da Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga La luna Gracias Muchas gracias Bueno pero como el amor No es siempre así tan bonito La siguiente canción Es para esos momentos en la vida Donde tal vez hemos pasado Mucho tiempo con alguien Y entonces empezamos como A desesperarnos un poquito Decimos yo como que quiero mi espacio Y quiero mi libertad Entonces tenemos esa grandiosa idea De separarnos Pasa una semanita Y nos morimos de ganas Por volverlo a ver Cuántas veces extrañé Mi espacio y mi tiempo Y mi soledad Cuántas veces anhelé Que no estuvieras ahí Que me dejaras en paz Tus mal genios Tu desorden sin remedio Tus ganas de dormir Y yo con ganas Tus manías Ahora como las extraño Ya no quiero esperar Otra semana Para volverte a besar Para volverte a sentir Para volverte a reír Para volverte a sentir Para volverte a sentir Para volverte a reír Para volverte a sentir Para volverte a sentir Mío otra vez Tu du 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 cantaletas yo te di por cosas tontas y ahora estoy lejos de ti. Mis mal genios, mi desorden sin remedio, mis ganas de dormir y tú con ganas. Tus manías ahora como las extraño ya no quiero esperar otra semana para volverte a besar, para volverte a sentir. Para volverte a reír, para volverte. Y otra vez, para volverte a sentir, para yo verte reír, para volverte. Para volverte a besar, para volverte a sentir, para yo verte reír. Y otra vez, Para volverte a sentir, para yo verte reír Para volverte mmm, 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 mmm Entonces yo digo, no, cualquier cosa, lo que tú quieras Y él, sí, pero para ti, ¿qué es mmm, mmm, mmm? Lo que tú quieras pensar La no inocencia de los niños Bueno, quiero cantar una canción cambiando de mood un poco Esto es algo más profundo, una canción argentina También un poema musicalizado Poesía de Armando Tejada y música de César Isela Y esta canción es de esas que uno va comprendiendo con los años Yo la cantaba en mi adolescencia Pero ahora, un par de años más, realmente la entiendo Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas Por eso, muchacho, no partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor De este mediodía ¿Dónde encontrarás? Con el pan al sol La mesa tendida Por eso, muchacho, no partas ahora Soñando el regreso Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Bueno, vámonos para Ecuador Voy a cantarles un pasillo ecuatoriano Que se llama el aguacate ¿Lo conocen? La pregunta es ¿Por qué se llama el aguacate? Bueno, resulta que en Ecuador A lo que nosotros llamamos Tusa Ellos le dicen aguacate Es cuando están con el corazón herido Dicen Que aguacate Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Yo te daré mi fe Mi amor Todas mis ilusiones Tuyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Que aguacate Ven a calmar mis males Mujer Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Yo te daré mi fe Mi amor Todas mis ilusiones Tuyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Tu mayor anhelo No olvides al infeliz que te adoró 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 Gracias Muchísimas gracias Bueno, les voy a cantar otra canción en décimas ¿Cómo es la estructura de la décima? La primera con la cuarta y la quinta La segunda y la tercera entre sí La sexta con la séptima y la décima Y la octava y la novena entre sí Y cada frase es octosílaba Estrictamente Ocho sílabas ¿En serio? Es A, B, B, A, C, C, D, D, C ¿Listo? Ahora sí Bueno, esta es una canción en décimas que compuse Que habla, se llama Nuestro Son Y habla de crear una coreografía propia con tu pareja No venir con recetas previas Van pasando por tu vida Las de huella imborrable La compleja, la intocable La más bella y colorida La risueña y atrevida Que enloquece de pasión ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas son? No es pregunta moralista Pero a mí el que me desvista Que no olvide algún botón Bienvenido al tiempo lento Hoy detengo tu carrera Cual si fuera vez primera Como un encantamiento No es de tu conocimiento Lo que aquí has venido a hallar Y si te invito a pasar No serán las mismas vías Ni viejas coreografías Hoy comienza otro danzar Y bailar a nuestro son Y nuestro son Y bailar a nuestro son Y nuestro son Hoy yo vengo a despojarte De todo lo que has traído Olvidando lo aprendido También quiero yo explorarte Y tal vez pueda encontrarte Navegando sin timón En tu más bella versión Con las almas encendidas Sin recetas aprendidas Hoy comienza otra canción Y bailar a nuestro son Y nuestro son Y bailar a nuestro son Y nuestro son Muchas gracias Y el que lo entendió Lo entendió Muchas, muchas gracias Mía A un hombre que me llegó Con todas las recetas previas Ya no existe Pero me inspiró Una buena canción Hay que descubrir Hay que descubrir al otro No llegar mecánico Bueno Hasta ahí ese tema Vamos a cantar algo Muy colombiano Que sé que por aquí se saben Esta es una canción Es un pasillo también Anónimo Que se llama Uri ¿Sí? Quisiera ser el aire Que llena el ancho espacio Quisiera ser el muerto Que esparce suave olor Quisiera ser la nube De nieve y de topacio Quisiera tener cánticos De dulce trovador Y así mi triste vida Pasará lisonjera Cambiando mis olores Por férmida pasión Sultán siendo querido De Uri tan hechicera Quitárame la vida Por darte el corazón Se alientan tus amores Efímeros tesoros Amás, amada mía Tu orgullo es desaciar Quisiera darte perlas Vestidas en mi lloro Yo puedo con mi lira Tus horas endulzar Y así mi triste vida Pasará lisonjera Cambiando mis dolores Por férmida pasión Sultán siendo querido De Uri tan hechicera Quitárame la vida Por darte el corazón Que lindo canto Asómate a la reja Hermosa amada mía Levanta la persiana Y escucha mi canción Que es hora del arrullo Que ya comienza el día Y ya los campanarios Anuncian la oración ustedes Y así Sultán siendo querido De Uri tan hechicera Quitárame la vida Por darte el corazón Ah, qué lindo Qué bellos Gracias Bueno, la siguiente Es una canción Que le hice A un vecino Hace muchos años Un vecino Que estaba hermoso Absolutamente hermoso Y yo tenía Una traga absoluta Pero nunca Se lo dije Y hasta el día de hoy Él no sabe Que esta canción Es para él Algún día Tal vez Ebría A las 3 de la mañana Le envió No sé Un audio de Whatsapp Por lo menos Esto se llama Volcán Volcán Tan inocente Tan inocente Me preguntas ¿Cómo estás? Y me pregunto Si tú quieres Toda mi verdad O si prefieres Que yo siga Así toda formal Total Ya vengo Practicando Y aprendiendo A controlar Este volcán Pero no No te me acerques Tanto Ay no Que apenas Puedo respirar Deja de emanar Sin piedad Todos tus encantos Que esos dulces labios Ya tienen A quien Besar Si tú Leyeras Entre líneas Corazón Tal vez Al menos Dejarías De sonreír Pa' no Asejarme Con la luz De tanta Perfección Pa' no Quemarme De a poquitos Con la lava Que al sentirte Empieza a hervir Ay pero no No te me acerques Tanto Ay no Que apenas Puedo respirar Ya deja de emanar Sin piedad Todos tus encantos Que esos dulces labios Ya tienen A quien Besar Tan inocente Me preguntas Si tú Le echeras Entre líneas Tan inocente Me preguntas Si tú Le echeras Entre líneas Ay pero no No te me acerques No te me acerques Tanto Ay no Que apenas Puedo respirar Ya deja de emanar Sin piedad Todos tus encantos Que esos dulces labios Ya tienen A quien Besar Muchas gracias Muchas gracias Por eso nunca se la canté Por respeto a esos otros labios Voy a tomar agüita Charlen entre ustedes 30 segundos Gracias 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 Yo me voy hasta el monte mañana Yo me voy a cortar leña verde Para hacer Una hoguera Y en ella Y en ella Echar a quemar Tu cariño Recoger De este amor Las cenizas Y después Arrojarlas Al viento Y saber Que no queda De ti Que no queda De ti Ni siquiera El recuerdo Ustedes Yo me voy 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 Recoger Recoger De este amor Las cenizas Y después Arrojarlas Al viento Y saber Que no queda De ti Que no queda De ti Ni siquiera El recuerdo Todos esos Dolores Que en el alma Dejan Los viejos Amores Solamente Se curan De todos Los males Con nuevos Amores Por eso Y me marcho Por eso Y te marchas Sin que pase De nada Porque Esas cenizas Yo las tiro Al viento Para que No quede Para que No quede De ti Ni el recuerdo De nuestro gran José A Morales Cenices Al viento Mil Mil Gracias Por venir Hoy Para mi Siempre es importante Sean Cinco Diez O mil En el público Yo pienso Como en el tiempo Que cada uno De ustedes Se tomó En organizarse Y venir Hasta acá La disposición No es solo el tiempo Sino como venir Con esa energía Tan bonita Aquí Y de verdad Les agradezco Desde lo más profundo De mi corazón Han sido un público Hermosísimo Cantan muy bien ¿Cierto? Cantan muy bien Yo como que me los llevo De gira Y quiero despedirme Con una canción ¿No? Gracias Acá Acaba de llegar Después Si ustedes quieren Fotos Podemos hacerlo No sé exactamente Dónde Dónde sería Gustavo En el escenario Listo Ustedes me van a demostrar Una civilización Que me va a dejar Así Aterrada Con Villa de Leyva Yo veré Bueno Mientras tanto Quiero cantarles La canción De la ensalada Esta es ¿La conoces? Listo Bueno ¿Alguien se acuerda Del coro De esta canción? ¿Ustedes? O, 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 o A, e, s Exacto Bueno El coro Dice así Ustedes Y la segunda parte Ustedes Primera Segunda Muy complejo, necesito mucha concentración Bueno, esta canción la compuso una tía mía Se llama Ann Barr, una irlandesa Quien vivió muchos años aquí en Colombia Y resulta que cuando estábamos allá en el Tolima Éramos como una especie de comunidad alternativa Medio hippie y entre otras muchas cosas Hacíamos teatro Y nos íbamos a todos los pueblitos y a los centros culturales Presentando nuestras obras Un día mi tía al ver tantos trajes e instrumentos Dijo no, nos toca comprar un bus Para podernos transportar Y efectivamente compró un bus De estos viejitos escolares Así larguísimos Y entonces manejando por las carreteras Curvosas y angostas De esas montañas tolimenses Un día pensó ¿Qué pasaría si me voy por el abismo abajo? ¿Cómo me gustaría que me enterraran? Y entonces compuso la canción de la ensalada Cuando me muera yo espero que así sea mi entierro Yo espero que mi entierro no sea en el cementerio Cuando salga por la última puerta Ya por fin cuando yo esté muerta Ya por fin cuando yo esté muerta Que hagan un hueco en la huerta Y encima de mí que siembren espinaca Manzanilla y albahaca Maíz y remolacha Cebolla y arracacha Y lechuga y tomate Y frijol y aguacate Y meses después de esta fecha En vez de llorar recogerán cosecha Oh, 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 oh Qué bueno terminar una larga vida En una ensalada convertida Oh, 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 oh Y cuando se sienten en el comedor Espero que disfruten el buen sabor Oh, 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 oh Y si quieren escribirme un homenaje Será que serví para el reciclaje Oh, 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 oh Gracias, muchas gracias ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, bueno, voy a cantarles otro La tía está viva No se ha hecho la ensalada aún Bueno, acabo de notar Que hoy me pasó algo muy interesante Porque mi canción más conocida Es Toitico bien empacado Y se me olvidó por completo Pero eso está bien Eso quiere decir que mi show No depende ya solamente de esa canción Porque es que a veces nos pasa A los artistas Si tenemos una canción Que es como un hit Entonces la gente solo quiere Escuchar esa canción Es importante escuchar Es importante escuchar las demás también Pero gracias por recordármelo Creo que la canción Ya no necesita presentación Es simplemente una invitación A que no olvidemos De dónde es que viene Nuestra comida Y si se la saben Por favor Acompáñenme ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el ajiaco Con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa Que traje fresquita Y en la sabana Discúlpeme Si interrumpo su desayuno Va a salir de las dudas Es el momento más oportuno Dígame usted Si conoce la molienda O el azúcar Es solo una bolsa Que le compran en la tienda ¡Vamos! Y cuénteme ¿Qué sabe de su tierra? Cuénteme ¿Qué sabe de su abuela? Cuénteme ¿Qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado Sus antepasados Y su raíz? Dibújeme El árbol del cacao Mientras se toma Ese chocolate Con pan tostado Dígame su merced ¿Qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted La sopita hasta el cucharón Y cuénteme ¿Qué sabe de su tierra? Y cuénteme ¿Qué sabe de su abuela? Cuénteme ¿Qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado Sus antepasados Y su raíz? Venga 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 Si la calabaza Le tengo guineos También Y haya frutos Y unas papitas En la mochila Ay perdón señor Por ser yo tan imprudente Es que a veces Me llegan Estos pensamientos Irreverentes ¿Pa' qué va a usted Querer saber Sobre el arao Si allí en la esquina Lo encuentra Toitico Bien empajado Gracias Muchas gracias Oh yes Oh yes Gracias Gracias